Moda, fiesta y un disfraz, crazy jockey en el placar, ropa nueva en composé, es el Jordan Rockstar Dulce y fría, dame más, lira tonta, antiguo flash, gira, aspira, aspira más, alto estrato, estrato va Panca pide, panca da, blondas todas, jugando están Nochevuelos, vuelco sal Alguien viene, allá lo ves, son sus luces, es su andar, lento viene el Rockstar Moda, fiesta y un disfraz, crazy jockey en el placar, ropa nueva en composé, es el Jordan Rockstar Moda, fiesta y un disfraz, crazy jockey en el placar, ropa nueva en composé, es el Jordan Rockstar Es el Jordan Rockstar Es el Jordan Rockstar Es el Jordan Rockstar Es el Jordan Rockstar